Nos vamos a la mesa, hoy nos acompañan Maite Alcaraz, Chema Crespo y un hombre, ¿qué tal? Muy buenas tardes a los dos, que nos va a enseñar a reclamar, porque claro, atrapados en la P6, Rubén Sánchez, portavoz de Facua, muy buenas tardes. ¿Hay que reclamar viviendo una situación como la de ayer? Hay que reclamar sobre todo los que han tenido mayores problemas, hay quien ha perdido un vuelo internacional como consecuencia de esas horas larguísimas esperando en medio de la nieve, hay quien ha tenido que comprar comida, a quien ha pasado la noche en un hostal o en un hotel en una ciudad que no era la suya. ¿También tiene el derecho a que remuneren esa noche que han pasado fuera de su casa? Claro, otra cosa es la facilidad que va a haber para reclamar, la primera reclamación es fácil, hay que dirigirse a la empresa, a Iberpistas, con toda la documentación, pero seguramente nos va a decir que no, como habitualmente ocurre en estos dos casos. ¿Cómo que te va a decir que no? ¿Es una situación demostrada con las televisiones emitiendo el atascazo que había, el bloqueo total? Bueno, aquí el grandísimo problema es que a esa primera respuesta negativa es muy posible que le acompañe lo que siempre hace el Ministerio de Fomento, y digo siempre desde hace ya muchísimos años, desde que gobernaba el PP de Aznar, es decir, que las empresas no tienen responsabilidad, que lo han hecho todo a la perfección, con lo cual de alguna manera nos están quitando posibilidades de tener éxito en esa reclamación inicial, perdiendo riesgo de que la empresa piense que le van a poner una multa más dura por el hecho de decirnos que no nos paga lo que corresponde, y al final lo que hace es obligarnos a ir a los tribunales, es muy habitual en el mundo del consumo que esa falta de colaboración de las administraciones fuerza a que tengamos que invertir en tribunales y ahí tengamos evidentemente... Y saturar los tribunales cuando se podría resolver de trabajar. No, pero en esta ocasión Rubén, el Ministerio de Fomento ha descargado su responsabilidad precisamente las concesionarias, en este caso no creo que haya posible excusa. Pero ten en cuenta que lo que ha dicho de entrada Fomento es que abre un expediente informativo, no ha dicho la culpa es de, sino abrimos expediente informativo y la culpa no es nuestra. El gobierno tiene claro, o quiere que tengamos claro, que no tiene la culpa, nosotros no nos lo creemos, pero desde luego primero plantea, no hay responsabilidad del gobierno, y segundo, ya veremos qué pasa con la empresa. ¿Va a decir finalmente que la empresa tiene responsabilidad porque no garantizó toda la información que debía, que no hizo lo que... Déjame que me haga la redacción, que nos pide paso Marina Valdés, porque el mayor sindicato de funcionarios, el CESIF, también se ha pronunciado, señala como primera responsable a la concesionaria, pero Marina, no como la única responsable. No, desde CESIF dicen que la DGT y Fomento también tienen parte de culpa, porque ante la inoperancia, y cito textualmente, por parte de la concesionaria de la autopista, esto es, por parte de Avertis, la DGT y Fomento deberían haber impuesto su criterio. Y eso quiere decir, según CESIF, que en ese sentido la DGT tendría que haber ordenado a la Guardia Civil que cortase inmediatamente el tráfico. Bueno, esto es lo que dice el mayor sindicato de funcionarios en este momento, ¿no? Sí. No solamente la empresa concesionaria, también el Ministerio de Fomento. Y todo pinta que tienen criterio cuando hacen este argumento. No es el mismo criterio que lanza, por ejemplo, de repente sobre la marcha el director general de tráfico, Gregorio Serrano, que de golpe dice que aquí la culpa la tenemos nosotros, que la tienen los conductores y nadie más. Hombre, eso, aparte de irresponsable, es tener muy poca empatía, con gente que estaba pasando frío extremo, con niños, bebés, ancianos, horas y horas, sin manta, sin comida, y un gobierno que estaba haciéndolo rematadamente mal. Con lo cual, que no tenga toda la culpa el gobierno es muy posible. Aquí habrá que repartir culpas entre varios agentes, pero desde luego el gobierno ha hecho las cosas mal, y yo creo que está todo claro. Hoy en día, con las redes sociales, se pueden demostrar las cosas muy fácilmente. Aquí cada uno que asuma su parte de culpa, pero todos tendrán que asumirlo. Claro, pero vamos, empezamos por la última parte, ¿no?, como reflexión. Es que, de verdad, además es muy típico del PP y no es por hacer crítica política fácil, ¿no? Es decir, al final, la interpretación que ha hecho el director general de tráfico, primero desde Sevilla, junto con su ministro, viendo el partido de fútbol del Betis-Sevilla, tan campante en una de las jornadas más duras de retorno. No, no, es que ya les habíamos advertido. Es una característica de, encima, culpar a lo que son las víctimas, porque uno no se mete en la aventura de una carretera por capricho a esas horas de regreso a Madrid, oye, y te pilla de alta montaña con esos todoterrenos. Esa es otra aventura. Pero aquí eran las familias que estaban en el retorno. Por lo tanto, esa falta de absoluta empatía y de responsabilizar a la víctima del problema, a mí me parece, sencillamente, absurda. En segundo lugar, en esta ocasión, que yo sepa, corrígeme, no se han detectado anomalías en el funcionamiento de las autovías públicas. Es decir, las tormentas no caen en una autovía de peaje gestionada por una empresa privada. Las tormentas caen donde... En todas partes, ya lo hemos visto antes con Alberto Rega. No he detectado que aquellas que sean gestionadas directamente por el Ministerio de Fomento o por las consejerías de fomento de las comunidades autónomas hayan tenido estos problemas como consideración. Y tercero, desde el punto de vista de las reclamaciones, en una circunstancia en la cual uno se hubiera atrapado en una autovía pública, ¿también habría derecho a establecer una reclamación? Bueno, se podría, puede ser más difícil, porque cuando se habla de responsabilidad del Estado las cosas se complican. Pero es un momento anormal, ¿no? Porque generalmente el Estado no te responde de golpe, te dice que no y te tienes que ir a tribunales en el 101% de los casos. Y es difícil, pero bueno, se puede siempre reclamar. Seguramente haya habido algún que otro caso también en los gestionados desde lo público donde se hayan cometido errores y quizás negligencia, que es mucho más grave. Pero aquí en el gran caos de la AP6 lo que tenemos clarísimo es que primero la empresa tiene que dar la cara, tiene que asumir sus responsabilidades. De inicio ha dicho que no, que también lo hizo todo bien y que la culpa nuevamente de los conductores. El mismo discurso de la empresa que el discurso del gobierno. Pero los conductores van a reaccionar. A lo mejor no reclaman los miles afectados, a lo mejor reclaman unos cientos o unas decenas, pero habrá que asistirles y habrá que potenciar que puedan ejercer sus derechos y que sean indemnizados incluso por daños morales. Tú siempre nos invitas a reclamar y lo vato. Es que al menos en dos ocasiones reclamar ha servido. Sí, y en las dos ocasiones, como decía también Rubén, en este caso eran también concesionarias, en una zona muy conocida recientemente, es Iberpistas. Nos vamos a 2004. Entonces afectó incluso a la campaña electoral que en ese momento estaba en marcha entre Zapatero y Rajoy. Pero, por supuesto, no fueron los que peor lo pasaron. Lo pasaron mucho peor los miles de personas que quedaron atrapadas, en este caso, en la AP1. En ese momento hubo una denuncia. Fue por parte de Ausbank y se consiguió algo. Se consiguieron 600.000 euros para todas esas personas que estaban afectadas. 4.000. Miramos la sentencia y si miramos la sentencia, nos damos cuenta de que al final eran 150 euros a los posibles afectados. En cualquier caso, esto no sirvió como ejemplo porque vimos como en 2008 volvió a haber otra nevada, volvió a haber problemas. En este caso, afectó a los que iban viajando desde Asturias a León. Y en ese momento estaban en el punto de la Magdalena. Fueron cientos de personas, miles de vehículos, las que se vieron afectados. Hubo también una reclamación. También estuvo Ausbank, pero también estuvo la Unión de Consumidores Asturianos. En este caso, la concesionaria era Aucalsa. Bueno, y en este caso se consiguieron 15.000 euros para las 90 personas que reclamaron en ese momento. Miramos qué es lo que dijo el juez, que es bastante interesante teniendo en cuenta el caso que tenemos ahora mismo. La nevada era más que previsible. Con esto se carga hasta cierto punto eso de la imprevisión. Y, por supuesto, esto otro. Es el contrato que se produce cuando tú estás pagando un ticket. Porque existe, al pagar el peaje de la empresa, se compromete a garantizar una circulación fluida, rápida y sin riesgo de ningún tipo, mamen. Vale, fenomenal. Se abre un expediente a las concesionarias. Ese expediente, a día de hoy. ¿Ha pasado algo? No, no ha pasado nada. Porque es lo que luego ocurre. Los datos que han trascendido, porque por ley de transparencia era obligatorio que trascendieran, ponen de manifiesto que todos los expedientes informativos, que siempre al principio son informativos, que se abren a las concesionarias, han acabado en cero multas. No pasa nada. Es muy blando el gobierno, quizás, con las entidades que tienen las concesiones, esas que luego rescatan con dinero público, esas que se están forrando a costa de cobrarnos un peaje y no darnos un servicio, porque al final lo que valora el usuario es por qué tengo que pagar un peaje. Si no me están garantizando una calidad, unas prestaciones, como por ejemplo aquí, haberme ahorrado unas 5, 10, 20 horas atrapado en la nieve. Un rato pésimo, sobre todo, ¿no? Una preocupación, una noche de angustia con la familia en el coche. Claro. Y luego, también el recorrido de la mentira, ¿no? Luego hablaremos de otros casos, pero vamos a conocer testimonios de gente... Vamos a ver si le informaron, si no le informaron. Borja Alonso, una de esas personas que se vio atrapada en la carretera. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, mamen. ¿Cuántas horas? Estuvimos, en total, 19 horas. ¿19 horas? 17, 17. 17, bueno. ¿Miré la página de la DGT antes de salir? ¿Fue informado de alguna manera? Sí, sí, sí. Salimos a las 9 de la tarde y antes de salir chequeamos la página de la DGT y decía que para el tramo que íbamos a utilizar, la P6 estaba en nivel amarillo. Nivelado amarillo porque era transitable. O sea, que la página de la DGT decía que ese tramo no tenía ningún problema y los típicos carteles que hay en la carretera, esas señales de tráfico donde dan información, cortado este tramo, ¿daban alguna información de la situación que se encontró después? El de la Nacional 6 decía, nada, mantenga la distancia de seguridad. Y luego el de la P6 estaba apagado totalmente. O sea, que esas señales directamente no hacían, no daban ninguna indicación de la situación de caos a la que usted se estaba dirigiendo. No, no, para nada. O sea, a ver, si llegamos a saber que está en la siguiente situación, nos damos la vuelta y buscamos algún sitio para esperar. Pero obviamente no nos metemos en la boca del lobo. Quiero que escuche al director de la DGT. Algunos conductores no calibraron en exceso el peligro que iba a suponer transitar en la tarde del sábado con la noche próxima por una autovía donde estaba afectada de una fuerte tormenta de nieve y quizás el cúmulo de causas y de circunstancias fue lo que llevaron a esta tremenda situación. Cuando escucha al director de la DGT decir que no calibraron el peligro los conductores, ¿qué cuerpo se le queda, Borja? Pues a mí me da vergüenza, la verdad, porque... O sea, lo primero, tomamos las precauciones, salimos sabiendo cómo estaba, porque fuimos por la mañana aquí a Alevaro, al pueblo al que nos dirigíamos, y vimos que había Alevaro. Salimos del pueblo a la vuelta con el depósito lleno, con cadenas y todo lo necesario, y obviamente hubo precauciones. Ministro de Justicia, Rafael Catala. Escuche, Borja. Cuando hay personas que quizás no han cumplido también con su parte de responsabilidad para llevar los medios adecuados para circular en condiciones de nieve, la suma de todos estos factores, sin duda, generó una situación por la que lo primero que hay que hacer es pedir disculpas y, en todo caso, aprender. Aprender de la experiencia para hacer mejor las cosas. El ministro pone el foco en que las personas no llevaban los medios adecuados, pero ¿usted vio en la carretera alguna quitanieves, por ejemplo? No, 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 para nada. ¿Había medios adecuados del Estado para resolver esa situación? Yo personalmente no vi nada, y yo creo que todos los que íbamos ahí tampoco. Vimos algún quitanieves durante la noche, pero en el lado contrario de la calzada, que iba a dirección Coruña. Ahí vimos pasar un par de quitanieves, pero esa carretera estaba vacía. O sea, no había nadie. ¿Va usted a reclamar? Pues supongo que sí, lo vamos a intentar, pero claro, para el peaje, o sea, dicen que es necesario un ticket, pero para el peaje no, el peaje estaba abierto. Entonces, no tenemos nada que diga que estemos ahí. Hay algún vídeo que tenemos hecho de la situación porque era impresionante. ¿Con un vídeo, Rubén, valdría para Borja, para reclamar? Claro, que con un vídeo se muestra que hemos estado allí, con todo lo que podamos acreditar de gastos, de pérdidas. Lo que no tienen que hacer, desde luego, los conductores es casi lo que le están pidiendo los ministros, que es que dimitan ellos. Quien tiene que dimitir, a lo mejor, es algún responsable gubernamental que ha hecho las cosas extremadamente mal porque a lo mejor quería pasarlo muy bien en estas fiestas en Sevilla y a lo mejor no tocaba en esos momentos. Bueno, Borja, ya está escuchando al portavoz de Facua. Con lo que tiene, le vale para reclamar. Y una última, ¿se le ha pasado el susto a su madre? Sí, 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 fue nada, fue momentáneo. Luego ya cuando vimos lo que había dijimos, esperamos y ya nos sacarán. Solo que esas peras hizo bastante nada. Pues gracias por entrar en directo y por contarnos su experiencia, la mala experiencia. Borja, gracias, de verdad. Muchísimas gracias, buenas tardes. David Junquera, compañero de Tribunales, que cubre Nacional, pero has estado a pie de nieve, a pie de carretera durante muchas horas. Sí, me tocó la china. ¿Cuántas dentro del vehículo? Pues empecé a estar de lleno en el atasco sobre las 7 de la tarde del sábado y llegué a casa a las 2 de la tarde del día siguiente, del domingo. ¿Te metiste en la página de la DGT antes de salir? Sí, sí, bueno, no, antes de salir no. Sí que tenía previsión de que iba a haber nieve, pero pensaba que el domingo iba a ser un día peor, así que adelanté el viaje y me metí a posteriori. Cuando vi que la cosa estaba complicando y que nos habían desviado, que la AP6 estaba cerrada, nos desviaron a la Nacional 6, ahí comprobé que la Nacional 6, pensé, si la AP6 está cortada, la Nacional va a ser un auténtico atolladero. Y me di la vuelta, estaba de vuelta a Zamora, estaba de vuelta a mi casa, y de repente vi en la radio que habían reabierto la AP6, que estaban trabajando los quitanieves, entré en la página web de la DGT, vi que el servicio estaba restablecido, que había un nivel de circulación rojo en dos puntos, que implicaba retrasos, decía la DGT, pero que se podía transitar. Y entonces tomé la decisión errónea de volver a meterme, pero porque a lo mejor me pasé de listo y me sobreinformé. Y si no me hubiera informado me habría vuelto a casa. Pues probablemente, pero le he preguntado lo mismo a Borja, a este testigo que ha entrado por teléfono. ¿Los carteles de la carretera daban alguna información que te hiciera pensar que te estabas metiendo en la boca del lobo? Es que lo de los carteles, si no fuera por lo que pasó después, y por lo mal que lo ha pasado a mucha gente, era chistoso, porque nos decía, con nieve modere la velocidad, 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora, esto me lo estaba diciendo ya el cartel, cuando ya iba a 20, a 10, cuando ya no podía ni avanzar casi, digo, pero ¿qué es esto? ¿Había quitanieves? Yo no vi ninguno en mi carril hasta la mañana. Yo iba por la AP2, ¿sabes cuántos quitanieves vi yo en 100 kilómetros? Seis. Una diferencia notable, ¿eh? Yo no vi ninguno hasta que ya estábamos parados. Estamos hablando de carretera que no tiene una concesionaria detrás. Yo cuando le preguntaba a Rubén, perdóname, iba por esto, ¿no? Todos transitamos por carreteras. Yo conozco la AP6 y conozco después, en fin, tú camino de Zamora, yo camino de Palencia cuando te sales del peaje, ¿no? Hasta Tordesillas, etc. Y cuando sales por la A1 hasta Somosierra, me asusto a veces de llevarme la sal encima cuando está amenazando tormenta. Quiero decir que en las autovías gestionadas por la Administración o gestionadas por el Estado o por la comunidad autónoma, a veces pienso que hay sobreabundancia de quitanieves y de... Bueno, sobreabundancia no, ¿eh? Ya te digo yo que esas seis quitanieves hicieron que la AP2 llegara a la gente a su destino mientras que la AP6 hemos visto el colapso tan brutal. Pero atentos a mañana, ¿eh? Y esto lo ha dicho el director de la DGT esta mañana en Al Rojo Vivo. Para mañana se previene también más nevada, los puertos de montaña, las carreteras secundarias de la zona afectada por el temporal, pues van a continuar muchas cerradas y muchas con problemas. Atentos, gracias María. Y a esa última hora el defensor del pueblo que va a investigar el caos en la AP6 y que además, Rubén Sánchez, portavoz de Facu, hace una crítica a la pérdida de calidad de los servicios públicos. Bueno, hay que partir de que hay una empresa privada que tiene en sus manos una concesión de algo que no puede hacer lo que le dé la gana. Tiene que tener una supervisión del gobierno y si lo hace mal habrá que sancionarla, habrá que tomar medidas, habrá que retirarle la concesión. El gobierno parece que se desentiende habitualmente de este tipo de situaciones y luego, por otro lado, la parte de gestión pública, realmente un auténtico despropósito. Dice Gregorio Serrano, después de sus mensajes contradictorios en Twitter, le leemos en su bio, que ni tiene community manager ni se le espera. A lo mejor le hace falta porque no sabe cómo tiene que comunicar, a diferencia de otros directores generales de tráfico que eran excelentes comunicadoras. Y por otro lado, no se puede trasladar la imagen de que puede estar tranquilamente en Sevilla, que tiene en su vivienda un sistema tecnológico para controlarlo todo. ¿De qué habla? ¿De que tiene WhatsApp en su móvil? Así no se pueden hacer las cosas. Yo creo que una vez más demuestra que no está cualificado para ser director general de tráfico, que simplemente es la mano derecha de Zoido, lo era en el Ayuntamiento de Sevilla, en esa nefasta gestión que sacó a Zoido de la Alcaldía después de una sola legislatura, después de entrar con mayoría absoluta. Y por tanto, que escuchen de una vez a la sociedad civil, a las organizaciones que planteamos que hay que gestionar bien, hay que asumir las irregularidades que se han cometido. Y por otro lado, que ya somos organizaciones de consumidores, la principal organización de guardias civiles, la oposición, hay que dar una respuesta de una vez y asumir errores. Esperemos esa nota del Ministerio del Interior en cualquier momento de la tarde. Pero claro, todas estas explicaciones políticas para los que vivieron una auténtica noche de terror en la carretera, 3.000 vehículos, María Álvarez, claro, hoy los conductores, esas palabras les duelen. ¿Se advirtió o no se advirtió a los conductores de la situación? Yo creo que son pésimos gestores de lo público, incapaces de controlar a las empresas a las que les dejan lo público, las carreteras en este caso, y por otro lado, insultan a los ciudadanos. O tenemos a 4.000 idiotas que han estado 18 horas, o tenemos a un director general de tráfico mentiroso. Y yo me decanto más por los segundos. Dejadme que busque más datos, porque el temporal de nieve deja una víctima mortal. Salas Ramos en Ávila, cuéntanos. Sí, he sido un hombre de 60 años que se encontraba limpiando en su ventana los carámbanos de hielo que se habían formado por las bajas temperaturas. Era un cuarto piso y ha caído mientras lo retiraba. Lo que pretendía era que no cayesen solos y que pudiesen hacer daño a algún vecino. Además, ahora mismo estamos ya a menos 4 grados, vamos a llegar a menos 8 y se prevé que las heladas de esta noche sean muy fuertes. Muchas gracias, Sara. Con esta información se quedan ya con las Sexta Noticias y con Cristina Saavedra, con todos los detalles de esa importante reunión en el Ministerio del Interior. Mañana más.